Gracias, un placer estar aquí de regreso. En programas anteriores he compartido contigo diversos trucos y estrategias para ahorrar dinero mucho, mucho más rápido. Y me han llegado muchos comentarios positivos de personas como tú que decidieron tomar acción y ya están teniendo resultados, por lo que pueden pasar a la siguiente etapa después de ahorrar, que es aprender a invertir para multiplicar su dinero. Pero hoy quiero que hablemos de hábitos diarios que te pueden ayudar a acelerar el proceso y ahorrar más rápido todavía. Yo sé que en la rutina de trabajo todo puede salir al revés. Horarios que no se cumplen, reuniones imprevistas, ritmo laboral frenético y mucho estrés. Son circunstancias a las que los trabajadores se enfrentan día a día y que en muchas ocasiones te llevan a realizar gastos que tampoco estaban previstos. Comidas fuera del trabajo, compras impulsivas o de artículos innecesarios. La solución perfecta sea llevar una vida ordenada, pero eso no está necesariamente al alcance de la mayoría. Sin embargo, y con el ánimo de ahorrar, existen 10 hábitos diarios al alcance de todos para que ese dinero mal gastado se quede en tu bolsillo. Número 1. Sopeza con suficiente tiempo y cabeza fría. Cuando ves un artículo de ropa que te gusta, el amor a primera vista te puede llevar a comprarlo de manera inmediata. Pero la mejor opción si te gusta demasiado es guardarlo en tu lista de deseos, analizar si realmente lo necesitas en función de su precio y utilidad, y comparar con otros productos. Tómate tu tiempo y así tomarás la mejor decisión. Número 2. Ponte un límite. Ir de compras en grandes establecimientos es un peligro para tu bolsillo. Lo habitual es que te lleves a casa más productos de los que inicialmente tenías pensado adquirir. Por eso, ponte un presupuesto límite, un número que no debes superar bajo ningún concepto, obligándote a ir sumando hasta alcanzar la cifra correcta. Número 3. Prepara tus comidas con tiempo. Uno de los gastos más comunes y evitables de la vida diaria de un trabajador es el de la comida fuera del trabajo. Acudir a un restaurante por el menú del día es un hábito razonable apenas un día a la semana. El resto de los días deberías comer comida preparada con anterioridad. Una buena idea es hacer la comida del día siguiente mientras preparas la cena. Por otro lado, también puedes preparar comidas que alcancen para varios días. Número 4. Utiliza la regla de las 5 preguntas. ¿Lo quiero? ¿Lo necesito? ¿Me veo a mí mismo usándolo? ¿Con qué frecuencia? ¿Merece la pena? Si la respuesta a al menos dos de estas preguntas no es satisfactoria, descarta la compra. Y número 5. Sé feliz y aprovecha al máximo lo que ya tienes. El consumismo te puede llevar a cometer graves errores. Si ya tienes un coche, probablemente no necesites dos. Si tienes un iPhone 6, probablemente no necesites el 7. Si tienes tres carteras, probablemente no necesites 6. Seis. Adquieres solo cosas nuevas que aporten diferencia a tu día a día. Y luego vamos a ver los otros 5 hábitos. Entonces, ¿cuáles de estos hábitos diarios estás siguiendo? Cuéntamelo a través de las redes sociales. Soy Gabriel González Florentino, el Economista YouTuber. Y si quieres seguir aprendiendo cómo administrar mejor tu dinero, puedes visitar mi canal de YouTube. El Economista YouTuber es escribirme por Instagram en arrobaeconomistayt y revisar mis cursos en línea en economistayoutuber.com Y recuerda, todo sistema tiene su método. Y el método funciona. Gracias.